Gracias a Dios no hemos tenido hechos delictivos que sufra alguna víctima de aquí de la ciudad de Villa del Rosario. Hechos anteriores, digamos, el último hecho ocurrido fue en cercanías de la sala velatoria, donde los autores del hecho fueron aprehendidos, ¿no es cierto? Dos de ellos eran menores y uno era mayor. El mayor fue, digamos, por acumulación de causas, trasladado a la cárcel de Bower, por directivas de la Fiscalía de Río Segundo. Como le dije recién, gracias a Dios en estos últimos días no hemos tenido hechos delictivos que sufren, ¿no es cierto? ¿Se siguen realizando controles en la ciudad de Villa del Rosario, ya sea en los comercios, en las calles? Sí, efectivamente, seguimos haciendo los operativos saturación, que le llamamos nosotros, con personal del grupo de infantería de la departamental Río Segundo, como también con personal de motos y controles con personal de la municipalidad, con colaboración del personal de la municipalidad, control de motocicletas y de personas, ¿no es cierto? Bien. Comisario, con relación, ¿podrías hablarnos un poquito más con relación a la tentativa de secuestros virtuales? ¿Qué es una modalidad que tienen ahora? Sí, ahí se ha tenido conocimiento, ¿no es cierto?, que han sufrido, digamos, algunos llamados telefónicos a algunas personas de esta ciudad, donde se hacen pasar, digamos, los que llaman por personal de policía caminera, manifestando de que hay un accidente de tránsito, por ejemplo, y que está involucrado alguno de los familiares de las personas que llaman, ¿no es cierto? Eso, digamos, es mentira, totalmente mentira, hay que hacerle conocer a la población que en caso de que llame alguno haciéndose pasar por personal de policía caminera, inmediatamente corte la comunicación y de aviso a la policía, ¿no es cierto?, porque de ahí estos muchachos se agarran para después, digamos, decir que es mentira el tema de la caminera y que tienen secuestrada a la persona, etcétera, etcétera, pidiéndole dinero en efectivo, ¿no es cierto?, a las víctimas. Por eso es que le digo a la comunidad de que cuando sean, digamos, víctimas de un llamado de esas características, que corten inmediatamente la comunicación y den a conocer a la policía, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedería en caso de que el llamado viniese justamente de un personal de la caminera? En caso de que hubiese un accidente, de que esto sea cierto, ¿la caminera tiene autoridad para llamar al familiar o directamente es la policía la que llama al familiar? En ningún momento el personal de policía caminera llama al familiar, ¿no es cierto?, que, digamos, que está accidentado. Ellos dan aviso a la dependencia policial y de aquí se puede enviar un móvil a la casa de los familiares, ¿no es cierto?, para darle aviso. Pero en ningún momento el personal de la policía caminera llama telefónicamente a los familiares. Para tener conocimiento. Bueno, comisario, coméntenos, ha habido un egreso hace muy poquitos días, coméntenos en qué consiste, cuándo ha sido, aproximadamente cuántos son los egresados, Bueno, efectivamente, el día jueves pasado tuvimos la fiesta de egreso de los aspirantes a agentes de la promoción 217 de la Escuela de Policía de Oncati, ¿no es cierto?, son alrededor de 48 efectivos que van a salir a la calle en muy poco tiempo, de los cuales posiblemente tengamos incorporaciones aquí en Villa del Rosario, así que ya vamos a organizarnos porque vamos a hacer un grupo de saturación con la gente nueva que venga, ¿no es cierto?, estos chicos, como les dije, ya egresaron el día jueves, pero sin embargo el día 20 de julio tienen el acto central en la jefatura de policía y de ahí ya estarían disponibles para actuar, ¿no es cierto?, como policías, como agentes de policía. Destacamos que hay chicos de aquí de Villa del Rosario también egresados, ¿no? Sí, sí, hay bastante chicos de aquí de Villa del Rosario y digamos de todo el departamento también, pero hay mayoría, digamos, de Villa del Rosario. Bien. Bueno, ¿algún otro hecho se sigue trabajando desde aquí? Sí, sí, nosotros seguimos trabajando permanentemente, ¿no es cierto?, nosotros nunca vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando, digamos, con hechos anteriores, ¿no es cierto?, que hayan sido damnificados las personas para poder recuperar sus pertenencias y como así también poner a disposición de la justicia a los autores del hecho. Comisario, un llamado telefónico que creo que a ustedes también les llegó, es con relación a supuesto suicidio por parte de una persona de sexo masculino, ¿qué información al respecto? Sí, efectivamente está corriendo un comentario de esas características, pero nosotros aquí en la dependencia no hemos tenido novedades al respecto, ni aquí ni en la departamental Río Segunda. Gracias.